Buenas tardes, mi nombre es José Julián Buelva Díez, médico internista intensivista. Trabajo en la unidad de cuidado intensivo de la clínica materno-infantil Adela de Char de Soledad. En el día de hoy recibí dos sufragios, uno en mi lugar de trabajo y este llegando actualmente en mi lugar de residencia. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros, es imposible que dejemos morir. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Esto es un pedido de auxilio y de ayuda al gobierno nacional. Por mi, por mis compañeros. Y por todo, le digo, de este país, por Dios, ¿hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar. Y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones. Y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. Por Dios, ¿hasta cuándo? Gracias.